¡Juega a encontrar las diferencias en este episodio! ¡Vaya, Groovy! ¡Qué guapo te ves hoy! ¿Qué son esos botones que tiene el espejo? Parece que tiene un botón bueno y sonriente, y otro malo y enfadado. Pero no los toques. Tiene un cartel de prohibido tocar. ¡No, Groovy! ¡Guau! ¿Es un espejo mágico? El reflejo muestra un Groovy incluso más bueno y dulce. ¡Oh, qué mono es! ¿Qué ha pasado? ¡Vaya! Phoebe ha golpeado el espejo sin querer, pero le ha dado al botón rojo. ¿Qué pasará ahora? ¡Oh, no! Ahora el reflejo muestra un Groovy más... ¡Vamos! ¡Es el momento de jugar a encontrar las diferencias! ¿Puedes encontrar las cinco diferencias entre las dos imágenes? ¡El tiempo corre! ¡Date prisa! ¡Tic, toc, tic, toc! ¡Sólo te quedan 15 segundos para encontrarlas! ¡Mmm! ¡Me queda una! ¡No la encuentro! ¡La encontré! ¡Vamos, tú también puedes! ¡Se acabó! ¿Las has encontrado todas? ¡Veamos! ¡Una, dos! ¡Esa era fácil! ¡Tres, cuatro y cinco! ¡Bien hecho! ¡Sigamos con el episodio! ¡Malvado! ¿Qué hará? ¡Groovy, ten cuidado! ¡No! ¡Ahora Groovy está atrapado en el espejo! ¡Y su versión malvada anda suelta para hacer trastadas! ¿Qué podemos hacer? ¡Ahora Groovy está atrapado en el espejo! ¡Cuidado, Pops! ¡Uh! ¡Menos mal! ¡Casi se golpea! ¡Sí! ¡Groovy es rojo! ¡Porque en realidad no es Groovy! ¡Verás! ¡Había un espejo mágico con un cartel de no tocar! ¡Y entonces Groovy y yo estábamos jugando! ¡Y pulsamos un botón rojo! ¡Y ahora Groovy está atrapado dentro! ¡Y este Groovy malvado fuera! ¡Cuidado que escapa! ¡Eso es Groovy! ¡Qué rápido! ¡Menudo equipo! ¡Prometemos portarnos bien y no volver a desobedecer! ¡Revíse! ¡Qué rápido! ¡Avámonos! Gracias por ver el video.